El recetario Express de Líder este mes te trae las mejores recetas para disfrutar junto a tu familia. Un invierno lleno de sabor. Hoy prepararemos polenta frita con salteado de champiñones. Agregamos nuestra polenta Líder en un caldo hirviendo. Bajamos la temperatura. Cocinamos nuestra polenta 10 a 15 minutos a fuego medio. Sazonamos con sal y pimienta. En una sartén calentar mantequilla y aceite. Agregar cebolla, laurel, champiñones, tomates. Sazonar con sal, pimienta y tomillo. Cuando nuestra polenta ya está cocinada a 10 a 15 minutos, enfriamos y hacemos un rollo como este. Cortar la polenta en rodajas y en una sartén con mantequilla y aceite de oliva freír hasta dorar. Servir las rodajas de polenta y distribuir encima de la mezcla de champiñones, espolvorear con queso parmesano y llevar a la mesa. Y ya está. Encuentra esta y otras recetas en expresslier.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!